Son las 11 de la mañana y estas son las noticias que tenemos para ustedes. Fase Colda, que es el gremio de las aseguradoras, acaba de lanzar una valiosa herramienta para quienes quieren comprar carro de segunda. En su sitio web se pueden encontrar el historial de los accidentes sufridos por los carros asegurados. Si usted está interesado en comprar un carro usado, ponga mucha atención porque la Federación de Aseguradores de Colombia acaba de lanzar una herramienta que permite a los posibles compradores conocer los antecedentes de un vehículo asegurado antes de comprarlo. Los antecedentes están relacionados con daños materiales y reparación por accidentes de tránsito para vehículos que han estado asegurados desde el 2008 a través de una póliza voluntaria. Usted puede entrar a la página www.fasecuelta.com y al costado derecho ingresar al historial de accidentes de vehículos asegurados. Allí debe aceptar los términos y condiciones para finalmente consultar el historial del vehículo ingresando la placa. En un hecho sin precedentes, la Registraduría Nacional reversó su decisión de anular cerca de 100 mil firmas que avalaban la candidatura de Manuel Vicente Duque a la alcaldía de Cartagena. Así pues, solo 10 días antes de las elecciones entra un nuevo contrincante en la disputa por el gobierno de la heroica. Aún así, el candidato ya confirma en la Registraduría que anularon estas firmas. Le trasladamos la pregunta a nuestro corresponsal, Jorge, adelante. Hola, buenos días, los saludos del sector amurallado de Cartagena. Restan 10 días para las próximas elecciones a la alcaldía de esta ciudad. Y en las últimas horas, la Registraduría Nacional del Estado Civil avaló más de 70 mil firmas que la misma Registraduría Perú en Cartagena había anulado al candidato Manuel Vicente Duque para aspirar al primer cargo de la ciudad. Con los buenos días, Manuel Vicente, ¿cómo recibe la decisión de la Registraduría? Con mucha fe en Dios, con fe en la institucionalidad del país que sabíamos que iba a responder finalmente. Gracias a Dios, la Registraduría nos avaló esa firma y hoy salimos en el tarjetón y somos candidatos. Pero quiero dar gracias, Jorge, al pueblo cartagenero que siempre mantuvo su fe en el proyecto y a Dios ante todo. Candidato, ¿sí hay garantías para las próximas elecciones? ¿Sí confían en la Registraduría de Cartagena? Confiamos en la institucionalidad del país, creo que eso es clave. Ya con nuestros asesores nos sentaremos a buscar propuestas que nos garanticen verdaderamente el debate electoral, pero sin lugar a dudas, confiamos en las instituciones del país, eso es lo más importante. Gracias, Manuel. Manuel Vicente Duque, candidato ya en firme a la alcaldía de Cartagena después del aval de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto desde la ciudad de Cartagena, regreso con ustedes a Bogotá y muy buenos días. Jorge, muy buenos días, gracias. En el campo internacional, un grupo de trabajadoras sexuales realizó un mitin frente a la sede del Congreso de Francia para protestar por una ley que castigaría a quienes hagan uso de sus servicios. Las trabajadoras sexuales y otros activistas se congregaron frente al Senado en París para protestar en contra de la propuesta de una ley que penalizaría a sus clientes y tendrían que pagar al Estado un aproximado de 1.500 euros. Esta ley sobre la prostitución atraviesa por un proceso legislativo que comenzó hace dos años y ha sido objeto de fuertes debates en Francia. Uno de los artículos de la polémica ley es la creación de una forma de salir de la prostitución para aquellas que lo deseen, con la ayuda de medidas sociales puestas por el Gobierno Nacional.